Coronavirus al monte, dos nuevos contagiados, la tasa de incidencia baja 8 puntos respecto ayer. Coronavirus vuelva, 34 positivos, 3 hospitalizaciones, 4 fallecimientos, 205 enfermos recuperados. El Comité Territorial mantiene el nivel de alerta de Almonte en nivel 2. El Distrito Sanitario vuelva a Costa Condado Campiña, recuerda que la vacuna es segura y eficaz. CESIF exige vigilar la salud y las secuelas de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud. Local, la Concejalía de Matalascañas informa de la sustitución de las tuberías de la actual red de abastecimiento de agua. Se desmontan los tombos que se estaban instalando en la Plaza del Pueblo de Matalascañas. Informamos del procedimiento para la contratación de 12 policías locales en el Ayuntamiento. El Sindicato Profesional de Policías de la localidad critica la falta de medios de la entidad. Provincia, un total de 47.196 asalariados y 3.530 autónomos onubenses. Recibieron prestaciones sociales, según el PSOE. El Partido Popular solicita a la Diputación medidas de apoyo a los feriantes. Con C. Ciudadanos, el Gobierno moviliza todos los recursos disponibles para luchar contra el COVID y apoyar a los sectores afectados. Izquierda Unida demanda la necesidad urgente de planificar y regular la instalación de plantas fotovoltaicas. El mantenimiento de los tierras perimetrales entre provincias andaluzas, nuevo bar a palo para las agencias de viajes. Sociedad local, pinturas murales del taller, los jóvenes también pintan en el pabellón del Camino de los Puertos. La Biblioteca Municipal del Monte se suma al proyecto Biblioletas, un espacio de lectura feminista. Los espacios bibliotecarios se encuentran abiertos. La Asociación de Guías de Doñana llevó a cabo una actividad de limpieza en el Caño Marín. En nuestra revista de prensa, juicio por el presunto robo de la guandoñana, exalcaldes de Almonte dicen al juez que solo fueron intermediarios. Dispositivo extraordinario en Almonte el Rocí mató a las cañas ante la Semana Santa. Los datos de incidencia del coronavirus en Almonte, comunicados por la Junta de Andalucía este viernes 19 de marzo, nos hablan de dos nuevos contagiados registrados. La tasa de incidencia ha bajado 8,1 puntos respecto ayer jueves. En los últimos 14 días se han contagiado 222 personas y en la última semana 8. En cualquier caso, son dos menos que el dato ofrecido ayer jueves. La tasa por 100.000 habitantes se sitúa ahora en 89,8. El número total de confirmados asciende ya a 884 personas, de ellas 582 ya se han curado. Son tres más que lo comunicado ayer. Por último, la Junta ha notificado oficialmente 12 fallecidos hasta la fecha. Los datos comunicados por la Consejería de Salud y Familias al Ministerio de Sanidad en cuanto a la incidencia del coronavirus en la provincia de Huelva nos hablan este viernes de 34 nuevos positivos, tres hospitalizaciones, cuatro fallecimientos y 205 enfermos recuperados. En cuanto a las vacunas contra el COVID administradas en la provincia de Huelva, alcanzan un total de 76.196. En cuanto a las personas que ya han recibido dos dosis, hallamos 25.367. En cuanto a las hospitalizaciones, tenemos en Huelva 27, siete de ellas en la UCI. Por último, y en cuanto a la situación de los centros educativos de Andalucía afectados por el COVID-19, en Huelva no se da ningún cierre completo de un total de 489 centros. Sí, el cierre parcial de tres aulas de un total de 5.170. El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Huelva se ha reunido este jueves 18 de marzo por vía telemática presidido por la delegada territorial de Salud y Familias, Manuela Caro, para analizar los datos epidemiológicos de incidencia del COVID-19 en Huelva. Así queda la situación en la provincia. El único municipio con entre 500 y 1.000 casos por 100.000 habitantes es Puebla de Guzmán y se decreta su cierre perimetral. Ningún municipio cuenta en la actualidad con más de 1.000 casos por 100.000 habitantes. De este modo, el Comité Territorial mantiene el nivel de alerta en todos los distritos sanitarios de la provincia a nivel 2. El Distrito Sanitario Huelva Costa Condado Campiña ha publicado en su página de Facebook que la Agencia Europea del Medicamento ha concluido que la vacuna es segura y eficaz y que no se ha podido demostrar que tenga relación con los efectos secundarios por los que se ha estudiado. Pacientes y profesionales deben conocer los importantes beneficios y los riesgos escasos, concretamente 25 eventos entre 20 millones de vacunas puestas. El sindicato CSIF ha solicitado que se vigilen las secuelas tanto físicas como mentales que ha provocado la COVID-19 en los profesionales del sistema sanitario público que han resultado contagiados. Un total de 584 trabajadoras y trabajadores en la provincia de Huelva desde el inicio de la pandemia, según los últimos datos oficiales facilitados por el Servicio Andaluz de Salud. De estos 584 profesionales afectados, una incidencia del 7,44% en el colectivo, 422 han sido mujeres y 162 hombres. La distribución de los casos diagnosticados se ha repartido de la siguiente manera. 292 en el Hospital Juan Ramón Jiménez, 126 en el Infanta Elena, 71 en el Área Norte, 51 en el Distrito Huelva Costa, 42 en el Condado Campiña y 2 en el Centro de Transfusión. La Concejalía de Matalascañas informa en la página de Facebook del Ayuntamiento de Almonte que se está procediendo a la sustitución de las tuberías de la actual red de amianto de abastecimiento de agua potable de la urbanización, por otras fabricadas con materiales homologados. Por lo tanto, se trabaja en la sustitución de la red de abastecimiento de agua potable en Matalascañas. El Ayuntamiento de Almonte, a través de un post en Facebook, ha comunicado que por un problema técnico relacionado con los anclajes, se están desmontando los toldos que se estaban instalando en la plaza del pueblo de Matalascañas, trabajos que se reanudarán una vez solventado dicho problema. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado un anuncio relacionado con la convocatoria para la provisión de 12 plazas de policía local vacantes en la plantilla de personal funcionario de la entidad. De conformidad con las bases de la convocatoria y finalizado el plazo de presentación de reclamaciones al supuesto práctico, se ha procedido la revisión de dichas reclamaciones presentadas por los aspirantes. Finalmente, se ha publicado el anuncio con las calificaciones definitivas obtenidas por estos en el supuesto práctico. Del mismo modo, se convoca a los aspirantes a la realización de la prueba psicotécnica el próximo jueves 25 de marzo en la Ciudad de la Cultura. El Sindicato Profesional de Policías Municipales de Almonte ha compartido el post de la plataforma acerca de los medios con los que cuenta para el desempeño de su función. Cita, tenemos la sensación de que si no somos los últimos debemos estar muy cerca. En cualquier localidad y con muchísima menor incidencia delictiva, cuentan con sistemas de vigilancia en zonas estratégicas, realizan controles intensivos de tráfico y seguridad ciudadana. Aquí no se hace uno decente desde hace meses, años. Unidad de detección de drogas, unidad canina, control de drogas principalmente en zonas juveniles, parques, unidad de tráfico y atestados, sistemas informáticos de última generación y aquí en Almonte, que nos encontramos desde hace años con una deficiencia de unos 30 agentes y la población en constante incremento. Un total de 47.196 asalariados y 3.530 autónomos onubenses recibieron prestación social del Gobierno Gobierno de España el pasado mes de febrero, en el marco de las medidas extraordinarias que viene aprobando el Ejecutivo Central para amortiguar la crisis generada por la pandemia de la COVID-19 y atender a las personas y sectores más afectados por ella. El senador del PSOE por la provincia onubense, Amaro Huelva, ha destacado que gracias a estas ayudas se está sosteniendo la situación económica de empresas, trabajadores y trabajadoras, personas desempleadas y familias de la provincia, a quienes se les están garantizando unos ingresos para poder afrontar su día a día, así como poder dar continuidad a la actividad económica y empresarial. El Grupo Popular en la Diputación de Huelva llevará al próximo Pleno la propuesta de apoyo a los feriantes Ocio Seguro, para que éstos puedan montar sus atracciones por los municipios de la provincia, garantizando todas las medidas sanitarias de seguridad. El portavoz del Grupo Popular, Juan Carlos Duarte, ha explicado que consiste en que la Diputación Provincial de Huelva elabore un protocolo para que los feriantes puedan instalar sus atracciones en las distintas comarcas de la provincia, conveniando con los ayuntamientos su colocación en los espacios adecuados. Duarte ha subrayado que se trata de un sector muy importante en la provincia que ha quedado al margen de cualquier tipo de ayuda y del que viven más de 80 familias onubenses que dependen de la gestión de las atracciones de feria. El Gobierno de Ciudadanos en la Junta de Andalucía no escatima esfuerzos ni recursos para luchar contra la pandemia y apoyar a los sectores más afectados por la crisis económica y social que ha provocado la COVID-19, ha afirmado María Ponce, coordinadora de Ciudadanos en Huelva y diputada provincial. Con estas palabras, Ponce ha valorado que el Consejo de Gobierno del pasado martes haya acordado adelantar 634 millones de euros de los 1.880 que vendrán a Andalucía de los fondos europeos de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa, que ha incorporado los presupuestos andaluces para este 2021 porque, según ha señalado, en Andalucía y en Huelva no podemos permitirnos perder ni un minuto, no podemos esperar a que esos fondos lleguen. Ante el crecimiento espectacular de parques fotovoltaicos en la provincia de Huelva, ubicados en la mayoría de ellos sobre suelos agrícolas o destinados a otras actividades económicas, Izquierda Unida ha solicitado en el Parlamento Andaluz al Gobierno de la Junta de Andalucía que acometa de manera urgente la elaboración de un plan de ordenación y regulación para aprobar este tipo de proyectos energéticos. La responsable de Acción Política de Izquierda Unida Huelva, Pepa Veiras, ha señalado que la ausencia de regulación está provocando una ocupación descontrolada del territorio en el que se instalan las plantas fotovoltaicas, que se extienden por doquier sin tener en cuenta las consecuencias económicas y medioambientales que acarrea su ocupación de cada vez más terrenos en el entorno rural o nubense. Para Izquierda Unida, la expansión sin control ni planificación alguna puede conllevar pérdidas irreparables. Las agencias de viajes de Andalucía esperaban un cierto alivio con las vacaciones de Semana Santa, de cara a generar ingresos gracias al turismo de proximidad. Estas expectativas se han venido al traste con el anuncio por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno, del mantenimiento de los tierras perimetrales en el ámbito provincial. Las medidas anunciadas, han comentado, suponen un balón de oxígeno para algunos sectores, pero el de agencias de viaje queda de nuevo gravísimamente afectado por el mantenimiento de las restricciones a la movilidad, más de un año soportando una caída en la facturación superior al 90% de media, teniendo la mayoría de las plantillas en ERTE y los autónomos en situación de cese de actividad con las oficinas cerradas o abiertas en horario muy restringido. Las pinturas murales, realizadas por un grupo reducido de jóvenes en el taller de pintura mural Graffiti, organizado desde el Área de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Almonte, forman parte ya como elemento decorativo y embellecimiento artístico del pabellón polideportivo Camino de los Puertos de la localidad. Dicho taller ha sido impartido por Jacobo Palos y Álvaro Redondo, artistas muy reconocidos por trabajar esta técnica del arte urbano bajo el lema Deporte es igual a vida. Dentro del bloque de actividades, los jóvenes también pintan y en el marco del programa de prevención comunitaria Ciudades ante las drogas, que fomenta la vida saludable y la práctica del deporte como factor de protección. Nuevos talleres de jóvenes se realizarán en el Rocío y Matalascañas. Finalmente, los próximos días, 26 y 27 de marzo, tendrá lugar la iniciativa Doñana Jam, un evento de arte mural. El Ayuntamiento de Almonte se ha sumado al proyecto titulado Biblioletas Espacio de Lectura Feminista, una iniciativa de la Diputación Provincial de Huelva, cuyo objetivo es la creación de un espacio de literatura feminista en las bibliotecas municipales de Huelva y provincia. Se ha recibido un lote de 14 libros de esta temática para que puedan ocupar un espacio concreto en la Biblioteca de Almonte. Además de este material bibliográfico, se van a llevar a cabo tres talleres de modalidad online con el fin de fomentar la escritura y la lectura de libros de temática feminista, que correrán a cargo de la escritora, historiadora del Arte y Máster de Género, Identidad y Ciudadanía, Teresa Suárez Domínguez. El plazo de inscripción es hasta el miércoles 24 de marzo. Los talleres se realizarán en horario de tarde y comenzarán a partir del 5 de abril. La Biblioteca Municipal de Almonte, Ana María Matute, recuerda que ya se puede hacer uso de los espacios bibliotecarios para devolver un libro, llevarte otro o estudiar, con todas las medidas anti-COVID establecidas en horario de mañana y tarde. Por tanto, contamos con las bibliotecas municipales abiertas. La Asociación de Guías de Doñana ha comunicado en redes sociales que recientemente se ha llevado a cabo la actividad de limpieza del proyecto Doñana Inmaculada dentro del marco del proyecto Libera. Fue el turno de un metro cuadrado por los ríos y se realizó en la zona del Caño Marín, junto a la aldea del Rocío, ya dentro del espacio natural de Doñana. Se limpió un tramo bastante grande del arroyo en una jornada de trabajo muy gratificante y en la que, más allá de retirar residuos del campo, se tomaron datos para evaluar el gran problema que supone la basuraleza para el medio ambiente. A partir de esos datos pueden proponerse posibles soluciones. Finalmente, la asociación anima a que participemos y nos animemos para próximas actividades. En total, se recogieron 133 kilogramos de residuos. Los exalcaldes del Monte Francisco Bella Peso y José Antonio Domínguez Pepe que se sientan en el banquillo. En la macrocausa del presunto robo de la guandoñana en calidad de cooperadores necesarios, según la calificación de la Fiscalía, se sitúan como mediadores entre la Junta de Andalucía y los agricultores a los que se concedieron terrenos para el cultivo de fresas en el paraje de Matalagrana del municipio. Así se posicionaron ambos exregidores durante sus respectivas declaraciones en la segunda sesión del juicio que se sigue en el penal número uno de Huelva. Fracasado el plan al Monte Marismas cuando se pensaba que se podía sacar toda el agua del mundo, Bella explicó que posteriormente el dictamen del Comité de Expertos marcó el camino. En aquel momento, la Junta dijo que se iba a hacer una experiencia con el ayuntamiento como intermediario. De la mano de los agricultores apareció un primer embrión y se empezó a hablar de regadío respetuoso y de lucha biológica. La misma posición mantuvo en el juicio el exalcalde del Partido Popular. El Ayuntamiento de Almonte pondrá en marcha un dispositivo especial ante Semana Santa, ya que pese a la imposibilidad de recibir visitantes de otras provincias, se trata de un municipio turístico debido a el Rocío Matalascañas y la propia localidad por la presencia en la parroquia de la Virgen del Rocío. Según ha informado a Europa Press, la alcaldesa Rocío del Mar Castellano, el mantenimiento de los tierras provinciales lo asumen dada la situación sanitaria, pero también ha admitido la tristeza que genera al pensar en los negocios de la aldea y la playa que tenían puesta la vista en Semana Santa. Del mismo modo, aunque las provincias permanezcan cerradas, los onubenses pueden venir al monte, un municipio muy turístico donde se encuentra la Virgen del Rocío. Y con referencia a la aldea hay muchas casas de familias de Huelva que vendrán a pasar unos días aquí y lo mismo pasará en Matalascañas. Por tanto, desde el Ayuntamiento han tenido una reunión interna este jueves y también la mantendrán con la policía local para hacer un refuerzo durante toda la Semana Santa, empezando por el próximo 26 de marzo, Viernes de Dolores. La predicción para el monte de la Agencia Estatal de Meteorología nos habla el fin de semana de cielos despejados. Las temperaturas tendrán valores entre los 7 grados de mínima el sábado y los 5 del domingo y alcanzarán los 19 grados a mediodía. El viento soplará con intensidad del nordeste el sábado y flojo también del nordeste la jornada dominical. En Matalascañas tendremos cielos soleados con vientos de fuertes a moderados el sábado y de moderados a flojos el domingo. El oleaje será débil, la temperatura máxima rondará los 19 grados el sábado, 18 el domingo con una sensación térmica de tiempo fresco. Coronavirus al monte, dos nuevos contagiados, la tasa de incidencia baja 8 puntos respecto a ayer. Coronavirus vuelva, 34 positivos, 3 hospitalizaciones, 4 fallecimientos, 205 enfermos recuperados. El comité territorial mantiene el nivel de alerta de al monte en nivel 2. El distrito sanitario vuelva a Costa Condado Campiña recuerda que la vacuna es segura y eficaz. CESIF exige vigilar la salud y las secuelas de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud. Local, la Concejalía de Matalascañas informa de la sustitución de las tuberías de la actual red de abastecimiento de agua. Se desmontan los tolgos que se estaban instalando en la plaza del pueblo de Matalascañas. Informamos del procedimiento para la contratación de 12 policías locales en el ayuntamiento. El sindicato profesional de policías de la localidad critica la falta de medios de la entidad. Provincia, un total de 47.196 asalariados y 3.530 autónomos onubenses recibieron prestaciones sociales, según el PSOE. El Partido Popular solicita a la Diputación medidas de apoyo a los feriantes. 11 ciudadanos, el Gobierno moviliza todos los recursos disponibles para luchar contra el COVID y apoyar a los sectores afectados. Izquierda Unida demanda la necesidad urgente de planificar y regular la instalación de plantas fotovoltaicas. El mantenimiento de los tierras perimetrales entre provincias andaluzas, nuevo bar a palo para las agencias de viajes. Sociedad local, pinturas murales del taller, los jóvenes también pintan en el pabellón del Camino de los Puertos. La Biblioteca Municipal del Monte se suma al proyecto Biblioletas, un espacio de lectura feminista. Los espacios bibliotecarios se encuentran abiertos. La Asociación de Guías de Doñana llevó a cabo una actividad de limpieza en el Caño Marín. En nuestra revista de prensa, juicio por el presunto robo del agua en Doñana, exalcaldes de Almonte dicen al juez que solo fueron intermediarios. Dispositivo extraordinario en Almonte el Rocímata a las cañas ante la Semana Santa. La Asociación de Guías de Doñana La Asociación de Guías de Doña